El Chamaquito de la Ceiba Y que a mi no se me olvida uno que hiciste AVE J&B Yeah, uh Este es un C-Flow Díselo por Fizzy Otra más Fue un error Por confiar en alguien que no sabe lo que es el amor Fue un error Por pensar que mis días grises tendrían color Fue un error Tú no sabes lo que es el dolor Fue un error Por confiar en alguien que no sabe lo que es el amor Te hice una llamada y no quisiste contestar Todos los días en ti no paro de pensar Te extraño hasta pa' fumar Y es que desde que te fuiste Siento que para mi el amor ya no existe Te llamo pero es para despedirme Te digo adiós, tú ya no me ruegues Lo nuestro acabó, por favor ya no regreses El tiempo me explicó que mi perdón no merece El tiempo me explicó que mi perdón no merece Ahora ya es muy tarde en la tumba acabaste Y nada es para siempre Para que te arrepientes Si lo que dices no lo sientes Y solo quedan los recuerdos en mi pensamiento Te juro que era real, yo no miento Tú no supiste valorar todos los sentimientos Ahora te mando a volar, baby, lo siento Fue un error Por confiar en alguien que no sabe lo que es el amor Fue un error Por pensar que mis días grises tendrían color Fue un error Tú no sabes lo que es el dolor Fue un error Por confiar en alguien que no sabe lo que es el amor De ti me liberé Cuando me busqué Lejos estaré No perdono interesada como usted Por eso a la mierda te mandé Y de mi vida te boté Ya no es necesario que llore Preguntando por mí Seguro te dirán que me fui No me busques, solo déjame ir Deja que el karma ponga fin Y te haga sentir lo que yo sentí Ahora ya es muy tarde en la tumba acabaste Y nada es para siempre Para que te arrepientes Si lo que dices no lo sientes Y solo quedan los recuerdos en mi pensamiento Te juro que era real, yo no miento Tú no supiste valorar todos los sentimientos Ahora te mando a volar, pero yo lo siento Fue un error Por confiar en alguien que no sabe lo que es el amor Fue un error Por pensar que mis días grises tendrían color Fue un error Tú no sabes lo que es el dolor Fue un error Por confiar en alguien que no sabe lo que es el amor 504 MC Flow De las cinco estrellas Díselo Forfisi Diapu Díselo 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 Díselo